0,3 por 1 medio. Para multiplicar primero tenemos que convertir en fracción a este decimal y para ello copiamos todo igual pero sin el decimal. Y si no está el decimal, 0 a este lado no vale nada, o sea sería solo 3. Debajo siempre va primero el número 1 y ahora contamos. ¿Cuántos números después del decimal? Un solo número, entonces un solo 0. Baja por... Ahora vemos, ¿algún número de arriba se simplifica con el de abajo? No, ¿verdad? Porque arriba el 1 no se simplifica con nadie y el 3 lo único que tiene es tercia, o sea solo se le puede dividir entre 3. Y como a ninguno de abajo se le puede dividir entre 3, no se simplifica nada, solo multiplicas. Arriba 3 por 1, 3. Abajo 10 por 2, 20. ¡Listo! Arriba 3. Abajo 10 por 2, 20. ¡Suscríbete al canal!